Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a una nueva serie para el canal Vamos a empezar con una serie de subiendo artefactos, ya os lo he dicho durante estos días Tengo más de 400 artefactos bloqueados entre nivel 0 y nivel 4, lo típico que le subes al 4 para ver la cuarta super stat Y que durante estos dos años he estado farmeando y que parece de aquellos de me lo guardo Porque hombre, si sube bien, pues puede quedar bien y tal Al final no he subido nunca, se me han acumulado más de 400 Así que voy a empezar a subirlos, en este caso lo iré haciendo por capítulos y lo iré haciendo por sets Iré empezando, de hecho hoy vamos a empezar con set de cinabrio, todo lo que tengo guardado de cinabrio lo voy a subir El próximo día pues será otro set, etc, etc Y así será la única forma en que acabe subiendo todo esto a ver si algo sirve de lo que tengo guardado También os aviso para que no penséis que estoy loco La exigencia para guardarme el artefacto y no quemarlo En este caso va a ser más alta, en el momento en que haya un par de fallos o algo lo voy a quemar No quiero guardar nada De aquello de, bueno, no ha quedado mal, ha quedado usable, no sé qué Porque al final como empiezo a guardar, ya tengo muchísimos de estos Como empiezo a guardar de las que han quedado usable Es que no me va a dar la experiencia, aunque farme durante 10 años artefactos para subir lo que tengo guardado No me va a dar, con lo cual tengo que ir reciclando, tengo que ir quemando Así que solo me voy a quedar lo que se suba realmente bien, ¿vale? Entre, ostras, está bien o está a nivel got Es probable que de los 400 no me quede ni uno En fin, vamos a ver cómo sale Empezamos Vale, pues ya estamos aquí Como digo, hoy empezamos set de cinabrio Y vamos a empezar con lo facilito Vamos a empezar con lo que más tengo Plumas, flores, perdón, como podéis ver Aparte de que tengo 3 al 20 guardadas Tengo varias, así que sin más Ataque, recarga, defensa, probabilidad Vamos a darle a la primera Voy a empezar a meterle de entrada cosas al 20 ¿Vale? Ya digo, al 18, a la que haya un par de fallos Lo quemo y fuera Venga, empezamos Ataque, recarga, defensa Una probabilidad Por mucho que me suba probabilidad Por mucho que me suba ataque Por mucho que me suba tal Ya sería lo de, bueno Se puede llegar a usar No es lo que busco Así que, primera Al piso A por otra Daño, probabilidad Y vida Aquí menos fe le tengo De hecho voy a volver a Mira, voy a reciclar esta Sin más A ver Recarga de cuarta Recarga de cuarta Y se me ha ido Una daña Y todo lo demás A recarga Hombre Se podría quedar con 20 de daño Y 18 de recarga Esto Estaría ahí Ahí entre Entre lo que Lo que sí Lo que no Lo voy a mirar Esta sí que les digo Que la voy a mirar 19 Voy a meterla Si hicieron por 2 Si se va al año Con un rol Decente Que yo más de 20 de daño Esta quizás Sí me la quedaría Cualquier otra cosa Aunque fuera recarga Tengo una con mucha recarga guardada Sería para quemar Gracias Gracias Venga Segunda A ver Como tengo una con 31 De recarga De este mismo set guardada Daño Probabilidad Vida Esta es Ya llevamos Todos de 2 Que no sirven Ok Maestría Recarga Probabilidad Venga Esto no va a salir bien Esto No va a salir bien Al lío Por 2 Gracias ¿Dónde estás? A ver ¿Dónde estás? 84 de maestría Con 11 de recarga Y 3 de probabilidad 3,9 de probabilidad 84 de maestría 84 de maestría Es bastante maestría Con 11 de recarga Y con casi 4 de probabilidad Esta sí que me la voy a guardar Es muchísima maestría Para cortar set en alguno Que vaya full maestría Y aparte me aporte algo de recarga O de probabilidad Esta creo que sí me la voy a guardar Va Esta sí me la voy a guardar Vamos A por otra También os digo Que si estoy subiendo 100 abre Lo primero Es para mejorar a Xiao En este caso Mi Xiao maestría No lo veo mucho Recarga Vida A ver Ataque plano Con vida Como mucho Se quedará en 25 De daño 11 de recarga No estaría mal Nuevamente Pero tengo 157 mejores Que estas Con lo cual La quemo Vale La quemo Insisto No estaría mal Obvio Pero es que tengo 200.000 Sin usar Vale Sin usar Igual es que esta Con lo cual Igual que lo mejor Que podría salir a esta Faltaría que fuera La subida del 20 Al roll de daño Vale Con lo cual no tiene sentido Me la cargo y fuera Vale 13 de daño Con ataque Y 61 de maestría Vale Esta en caso De que el último roll Fuera maestría O incluso a daño Me quedaría Si va daño Con un muy buen daño Con muy buena maestría Y con ataque Si me va maestría Muy buena maestría Como la de antes Más o menos Con buen daño Y ataque Esta creo que Si que vale la pena Voy a empezar A meter Cositas de estas Esta creo que Si vale la pena Mirar a ver Al 20 Nuevamente Estamos que Para esa no le va a servir O sea Nuevamente son guardar Cosas Para en el futuro Alguna maestría Para cortar set Que es lo que no quería Es lo que no quería Porque es que al final Si no Como tenga que empezar A guardar Muchas de estas Para en el futuro No las voy a acabar Subiendo nunca Porque no me va a dar La experiencia No voy a tener Materiales para subirlas Ataque 61 13 13 10 61 13 10 De momento De momento Me la voy a guardar Es probable Que en el futuro La acabe quemando Es que ya tengo muchas La verdad es que he guardado Muchas de maestría Eh ¿Dónde estás? Eh Esta Acabo de ver ahora 10 de ataque 14 de daño Si tengo 8 de probabilidad Obviamente no es mala No es mala Pero nuevamente Es que tengo 100.000 Tengo 100.000 Entonces ¿Para qué voy a guardar Esto? ¿Sabes? Va Esta me la voy a guardar Venga Esta me la voy a guardar Voy a acabar arrepintiendo Vale Plumas De momento Para Shao Poca mejora Todo lo que estamos guardando Es de maestría Primera pluma Las 4 subestats Maestría Daño y probabilidad Ya me estoy viendo Otra que va a ser igual Otra que me va a tocar guardar De a pura maestría Me voy a hacer un 7 de cinabrio De pura maestría Vas a ver Al toque mi rey 77 de maestría 11 de daño Vale Hay que subirla Hay que subirla Me puedo hacer un Shao Full cinabrio Y full maestría Que bien Vale A ver Probabilidad Bueno 77 de maestría Es bastante maestría Con 11 con 7 de daño 6 con 2 de probabilidad Pues nuevamente No es lo que buscaba Pero me lo guardo Probabilidad recarga y vida Esta es probable Que la acabe descartando El problema es que ya me empiezo A quemar Todo lo que tenía Para subir artefactos Tú fuera Venga Esta es probable Que no No la guarde Ya lo estoy viendo A ver Déjame ver 9 con 3 de probabilidad Con 11 de recarga 21 de maestría En el mejor de los casos Se me queda Con 9 con 3 40 Más o menos de maestría Y tal 9 con 3 16 17 de recarga O 12 13 de probabilidad 11 Tengo muchas Caiga donde caiga Bien La última subida Tengo muchas Que son mejores Que estas Que esta O sea que me la voy a cargar Ya digo O sea que Que puede quedar bien Si Pero es que tengo muchísimas Que son Mejor De lo mejor Que puede llegar a quedar esta Con lo cual Paso Paso de ir acumulando más Que no usaré jamás Prefiero seguir subiendo Y a ver si alguna queda Realmente got No sería esta 1016 de vida plana No voy a hacer la gracia De subirla A ver si queda en 1135 No voy a hacer la gracia Adiós pluma Gracias por Por tu aporte Vamos a por otra Probabilidad de recarga De maestría O sea que todo lo que me ha salido Este set Tiene maestría O que Venga Al lío Al 15 Nada Normalmente Ya tiene 2 Ya tiene 2 a vida Fuera Fuera No lo he desbloqueado Fuera A tu casa Ataque daño Vida Venga La del 15 Y le voy a meter Un poquito más Cada vez ya van subiendo Menos da un por 2 También te digo Me iría bien Full probabilidad Full probabilidad De quedan 2 subidas Vamos a ver La del 16 Vamos a ver La del 16 Gracias por el por 2 Daño Me puede quedar En un 20-10 Con algo de ataque Toca subirla Yo creo que toca Yo creo que toca subirla Voy a meterle un poquito De Voy a meterle un poquito De esto Dame un por 2 Tío Por favor Que si no No puede subir todo De momento Todo lo que he guardado Básicamente Es para Para algún personaje Full maestría Y obviamente Para cortar Set Porque al final No tendría mucho sentido Tampoco hacerlo Full Full finable Daño 6 Con 2 De roll Esta 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 Está bastante Bien Esta La gente Pidiendo para Entrar al mundo Esta está Bastante Bien Pero No la voy a guardar No la voy a guardar por el simple motivo De que tengo, también, nuevamente Muchísimas Sin usar, mejor que esto Esto es lo que os digo, esta está bastante bien, soy consciente Pero la voy a quemar La voy a quemar De hecho Bueno, espérate Porque, nada, es que de probabilidad Voy a sobrar con el Xiao A ver, ¿dónde está? Esta es la de maestría que he guardado 20 de daño, 11 de recarga 17,9 Mira, pierdo mucho ataque Pierdo mucho daño Pierdo recarga Para ganar Probabilidad cuando ya con Xiao Hay bastante, bastante sobra de probabilidad Bueno, la voy a guardar, venga, de momento esta la voy a guardar Esta tiene toda la pinta del mundo de que la voy a acabar quemando Peredic Peredic, esta la quemo Dicho y hecho Alto que mi rey Adiós, vola alto De momento nos vamos demasiado bien Vale, hemos acabado con las flores y las plumas Que era lo que más tenía Ok Vamos con los relojes Reloj de ataque con probabilidad, recarga y maestría Nuevamente Aquí se complica Se complica O sea Me puede subir Con buena maestría Pero no me serviría para Xiao Nuevamente Para cortar alguno 9,3 de probabilidad Vamos a ver la del 16 Maestría En el mejor de los casos Ataque con 12, 13 de probabilidad Y algo de recarga No, no la quiero Que está muy bien 12, 13 de probabilidad Pero con algo de recarga Con maestría En este caso para Xiao no me sirve Nada para otro Que si le sirve a cortar Tengo mil mejores O sea que huele alto De recarga De recarga No sé si subirlo Vale, voy a subirlo He dicho que todo lo de Zinabrio Pues venga Este es bastante probable Que me lo acabe cargando Al 16 Uy, ataque plano Ya vamos Una vida Ataque plano de cuarta De recarga En el mejor de los casos Con 10 de probabilidad 9 de ataque Todo y que nuevamente Si quedara con 10 de probabilidad 9 de ataque No estaría mal Pero tengo 7 millones mejores Otra vez Vuela alto Vaya Sabía yo que esto iba a ser Quemando artefactos Esta está jodida Esta está jodida Desde ya lo digo Porque debería ir todo a daño Ataque plano no lo quiero Defensa no lo quiero Maestría nuevamente Para Xiao va a ser que no Y para otro Pues hombre Si va maestría Lo normal es que le pongas El rojo de maestría Con lo cual Esta Buah No hay duda Si me das ataque Y defensa plana Te lo agradezco No me haces pensar demasiado Adiós reloj Dios santo Ataque Daño probabilidad Y defensa Dios santo Dios santo Esto está saliendo peor De lo que pensaba Dame un por 2 Anda No te mates Recarga Recarga De tercera Y toda O sea de cuarta Y toda recarga Ya cagamos bastante Voy a ver la del 16 Ya voy a ver la del 16 Pero Defensa Ya no quiero ver más Adiós Vale La última Esta Tendría más sentido Uno Full maestría Ok Vamos a ver Que me das Para cortar set alguno De full Lo voy a meter al 16 No, no llega Los por 2 existen No Vamos a ver El 16 De maestría De maestría Con Con Bastante ataque Y algo de probabilidad Hay relojes de maestría Así que no tengo demasiados Vale Esta Me da a mi Que me va a tocar Me va a tocar Ver como sube al venta También ya digo El tema de guardarlo O no guardarlo Va a depender mucho De lo que yo se que tengo Guardado Si sé que tengo 300.000 Yo que sé De relojes de ataque Con 10 de probabilidad Pues no me guardo uno más Si sé que De maestría Ando más justo Pues soy menos exigente Y me das ataque plano Gracias tío Gracias De relojes de maestría No tengo muchos Pero tengo varios Al final personajes Que vayan full maestría Y que no tenga equipados Ojo Porque ya tengo a sacarosa Ya tengo tal No hay tantos Y esto Si que tengo Vas Algunos No muchos Pero algunos Suficientes Como para decir No te quiero Vuela alto Vale Los relojes A tomar por saco Calice Lo voy a dejar Para el final Lo voy a dejar Para el final Porque como son De diferentes Bueno Daño Voy a ir primero A los cascos Esto si que está Más complicadito De probabilidad Con recarga Con recarga Con recarga y daño Vamos a ver Está volando alto Todo tío Está volando alto Todo Venga Tira millas La buena defensa La buena defensa Ala Vuela alto Simpático Daño Con ataque Y probabilidad Bueno Me has dado defensa Quizá ahora Un poquito de vida Para compensar Un poquito de buen tanqueo Con defensa y vida Maestría Va a subirla al 20 Tío También te digo Hace como 6 siglos Que no veo un por 2 Hace como 6 millones de años Que no veo un por 2 Me podrías dar alguno De daño Daño crítico Con 14 de ataque 3,9 de probabilidad 42 de maestría Nuevamente Entra en el de Bueno Se podría usar Tal Tiene buen ataque Pero no es lo que busco No es lo que busco Tengo bastantes Que son mejores Y si no voy quemando No acabaré subiendo Todo lo que tengo Así que Para guardar cosas Que sé que no voy a Al final no voy a usar nunca El tema es que no las voy a usar nunca Porque tengo muchas Mejores Eh Prefiero Prefiero cargármelo Bueno daño electro Con defensa y vida planas Ya complicado lo veo Muy bien debería subir Para que lo mantenga El tema es que no me sirve de nada ¿Vale? Tener Guardados 20 20 Así Similares A este ¿Por qué? Porque no voy a sacar 20 personajes más Que les pueda servir O sea Puedo sacar 2 3 Ah mira Lo uso Tal Pero no 20 De aquí a que saque 20 personajes Que les pueda servir esto Habré seguido farmeando Habré sacado 40 más Con lo cual No me da la pena guardar cosas Que al final no voy a llegar a utilizar ¿Vale? Digo porque algunos Están diciendo ¿Se ha vuelto loco o se ha vuelto loco? No Lo hago por algo Vale Defensa buena Vuela alto cáliz Vuela alto cáliz Siguiente Nuevamente Bueno daño electro Este no sé sinceramente Ni por qué me lo he guardado Bueno normalmente Por si mira Si sube toda probabilidad Pero es que Ni con esas creo yo que me sirviera Va Vamos a meterle Pero bueno No sé este Por qué me lo he guardado Tiene una pinta De que no No se va No se va a usar Bueno Pues si sube toda probabilidad Ok Ni una probabilidad Gracias Venga Venga a tu casa Madre de dios Que asesinatos Estoy haciendo Bono daño de Endoro Y solo tiene recarga ¿Vale? Este voy a hacer Este voy a hacerlo al revés Este voy a subirlo al 4 Este me lo guardé Este si me acuerdo De aquella proximidad de cuarta Algo que me sirva Que ataque plano No sería Con lo cual Esta ya sigue Directamente fuera Bono daño físico Nuevamente lo mismo Solo con ataque Bueno Pues Por si me sale daño De cuarta Me lo guardo Lo típico ¿Vale? En este caso Simplemente Me dedico ¿Ves? ¿Ves como estoy quedando ya sin artefactos? Me dedico a ver Que me da de cuarta Probabilidad Vale Probabilidad Hace que vayamos Vayamos a ver Vayamos a ver Que tal Dos rolls a defensa Uno a probabilidad Vuela alto Mi rey Bueno daño Geo Con daño Y ataque Defensa Plana Bueno Le voy a meter del tirón O sea total Lo voy a ir reciclando Te digo Un por dos Aunque sea una vez Y por error Lo agradecería Bueno daño Geo Con catorce De daño Y catorce De ataque Si se queda así No Si se quedara así Sube ataque o defensa No Vale Porque no estaría mal Normalmente tengo muchas Encima los geo Normalmente Me serviría más defensa Pero que ser un tipo zongli y tal Pues si que iría bien Pero si se queda así No Si me sube a daño O ataque Porcentual Entonces Si que me lo Si que me lo guardo Si se queda así No Así lo quemo Ahora la pregunta es ¿Me vas a dejar llegar al 20 Hombre Un por dos ahora O me voy a quedar sin A ver Defensa plana Vale Gracias Gracias A tu casa Venga Me quedan dos Todo lo demás Lo he subido ya O sea Estos dos Son realmente los últimos Me he cargado todo Lo único que me he guardado Creo que ha sido Una pluma y una flor Un par de plumas y una flor O sea Un par de flores y una pluma De maestría Bueno Y una sí Una con Con 20 10 más o menos De daño de probabilidad Pero poco 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 la verdad Poco para todo lo que he quemado Vale De vida Hostia Este lo voy a dejar para el final Bueno Año electro Con la única posibilidad Del daño crítico Vamos 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 finos Este Este tiene Los segundos contados Lo voy a meter esto A ver si me hace un Por dos Una puta vez Gracias Gracias Bueno daño electro Nuevamente 10,9 Daño 54 De maestría No es ni mucha maestría Ni mucho daño Sería lo típico De bueno Se podría usar Pero es que tengo Siete millones Como este Con lo cual Te vas A volar alto Si en vez de Daño electro Hubiera sido Dendro Por ejemplo Que si que tengo Poquísimo Me lo guardaría De electro Tengo siete millones Así que Vuela alto Mi rey Y lo último De vida Con recarga Daño Y probabilidad Vamos a ver Vamos a ver Que me das Vamos a ver Que me das Hombre Por dos Gracias De vida No tengo Demasiados No tengo Demasiados Diecisiete Con nueve Del año Un poco De probabilidad Seis y medio De recarga Este todo Y que es peor Que alguno Que he quemado Al ser de vida Que no tengo Muchos Seguramente Hasta me pueda Mejorar Alguno Que tengo Por ahí Me lo voy A guardar Me lo voy A guardar Pero vamos Primer día De subir Artefactos Y en este caso Sobre todo Porque lo que Buscaba Era mejorar Aisha Y nada De lo que Me ha salido Me sirve Para Aisha Bastante Bastante Vamos a ver Si los próximos Días Con otros Sets Hay algo Más De suerte Porque Hoy Madre mía Madre mía Bastante lamentable En fin Hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!